Bien, pues, una vez más, parece que aquí la zona norte del país se está convirtiendo en una situación de accidentes. Aquí podemos ver un accidente que se produce. Ya se retiró la ambulancia con la que tuvo un accidente de un carro compacto. Bueno, pues, aquí podemos ver en la zona norte, muy cerca de la farmacia San Pablo, bueno, no llegamos al momento del accidente, pero sí podemos ver cómo un pequeño auto compacto sale golpeado precisamente por una ambulancia del ISTE. Aquí podemos ver cómo la ambulancia está haciendo la movida. El golpe fue bastante fuerte. Aquí se puede observar todo lo que sucedió. Un golpe precisamente de la ambulancia del ISTE colapsa contra ellos. Y pues trae como consecuencia esta situación que les estamos viendo. Ya se está haciendo costumbre que aquí, precisamente en la zona norte del país, pues, motocicletas, carros, camiones, así como ahora ambulancias, pues, provoquen accidentes que traen como consecuencia esto que hoy vemos. Aquí podemos ver a estos señores de la policía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, entiendo que es SSC. Y el golpe fue precisamente dado por, pues, sí, por esta ambulancia del ISTE. Estamos informándote como siempre, como siempre llevándote la noticia, podemos ver lo que se provocó. No llegamos al momento del impacto, lo oí, lo escuché, vi cómo estaba la ambulancia del ISTE colapsada con el automóvil. Y bueno, pues, podemos ver aquí a estos caballeros, aquí podemos ver a la Cruz Roja, porque también llegó la ambulancia de la Cruz Roja, que, pues, levanta a las personas aéreas. Pues, como fue aquí, a la Cruz Roja. Esta es otra cruz, es una ambulancia, urgencias. Es del gobierno del estado, no es la Cruz Roja, es una ambulancia. Ella llegó para auxiliar a las personas que salieron lastimadas en este desafortunado. Y, pues, bueno, como siempre, llevándote la noticia en el momento, en el hecho, en el... Calientita la noticia, calientita la noticia, aquí podemos ver cómo los señores están ya moviendo el automóvil para evitar huellos de botella o evitar tránsito. Bien, pues, continuamos llevándote la noticia y lo que va aconteciendo aquí en la ciudad de México. Bien, aquí podemos ver las partes que quedan reigadas en todo el asfalto. Y, pues, parece que ya está solucionada esta cuestión. ¡Vámonos! Seguimos informando para ustedes aquí en Renacimiento 4 Hotel, peinando la noticia, con todo lo acontecido en la zona norte, sí, de la ciudad de México. Gracias, deditos arriba. ¡Suscríbete!